A través de su cuenta de Instagram, la también modelo publicó un clip en el que está acompañada de otros influenciadores como, mi segundo motor. Porque ya sé que por más obstáculos que encuentra en el camino siempre valdrá la pena estar junto a ti, afirmó al final del vídeo en pocas horas, el posteo cuenta con más de, Felipe hizo lo que le tocaba al papá, me declaro tío virtual de Adara, me gocé al máximo esta versión de rápido y furioso la Valdiri, felicitaciones por la llegada de tu pequeña hija, que Dios te siga bendiciendo tanto, felicitaciones André, muchas bendiciones a la pequeña princesa, fueron algunos de los comentarios de sus amigos y seguidores. Con el nacimiento de Adara, vale recordar que en los últimos días, resulta que a través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió unas historias en las que expresaba su emoción por el partido de la las críticas no se hicieron esperar debido a que mientras a pesar de que en la actualidad el cantante y la empresaria no son pareja, muchos cuestionaron el hecho de que él como padre del bebé que está en camino, no estuviese allí apoyando ante cualquier eventualidad o emergencia. Fijo después le coloca una demanda a la selección Colombia por no permitirle asistir al parto de su hija, ese hombre no merece que le llamen papá, bien duro que le dan en redes sociales y sale a dar papaya, la incoherencia de este tipo llega a niveles abismales, son algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.